Sandra, reiteramos la información del decálogo ya aprobado por parte del gobierno nacional y en ese orden de ideas estaría generando empleo la primera planta allí en el municipio de Soacha. Por eso le vamos a preguntar al alcalde Juan Carlos Eldarriaga cuántos empleos estaría generando esta planta y cuáles son las medidas que debe tener en cuenta precisamente para que pueda funcionar y pueda reactivar la economía y el empleo en el municipio. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Edwin. Ya estamos llegando a la planta de la empresa que es la primera que habilitaremos con todos los procesos de bioseguridad como lo establecimos en nuestro decálogo y con lo que estableció también el gobierno nacional. Esta planta generaría más de 500 empleos para nuestra ciudad y es una de las que más le genera tributos al municipio. Esto es importante que todos lo tengamos claro. Este es un mal con el que vamos a tener que convivir todos durante mucho tiempo. No es un mal que lo vamos a acabar en un mes ni en dos meses quedándonos encerrados. Ya lo hemos visto y ya se ha visto en muchas partes del mundo. Aquí tenemos que aprender a convivir con él con responsabilidad y con inteligencia. Por eso las personas que tienen que salir a trabajar tienen que salir a ser con responsabilidad, solo del trabajo a la casa. Y las personas que no tienen nada que salir tienen que ayudarnos a quedarse en la casa. Alcalde, gracias. Esto en cuanto al municipio de Soacha, pero mucha atención que el gobernador Nicolás García, gobernador del departamento de Cundinamarca, también se refirió para darle información a los diferentes alcaldes de los más de los 100 municipios que conforman el departamento, porque tendrían autonomía para ellos poder ejercer algunas actividades diferentes, incluso sobre todos aquellos municipios en donde no ha llegado el COVID-19. Comenzará un proceso gradual de revisión de los alcaldes, como es lógico, como ha sido siempre la voluntad del gobierno nacional. Son ellos los que conocen el territorio y la realidad de cada uno de sus municipios. También ellos tendrán la posibilidad de revisar qué otras actividades pueden comenzar gradualmente a volver a la normalidad, especialmente en aquellos municipios donde no tenemos casos de coronavirus. Hoy 94 de los 116 municipios del departamento no tienen casos de coronavirus y al interior de ellos pueden comenzar gradualmente otras actividades que iremos concertando con los alcaldes durante el transcurso de esta semana. Y en Arriba Bogotá vamos a estar pendientes del desarrollo de cómo se va solventando esta cuarentena y estas nuevas medidas a parte del gobierno nacional en los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca y, por supuesto, en el vecino municipio de Soacha. Estamos por ahora en Arriba Bogotá, que si le responde a la ciudad.